En la mañana el sábado se corrió la segunda etapa de la Vuelta Chana. Es una de dos porque a la tarde se disputará la contrarreloj. El ganador matutino fue Pablo Anquieri, del club ciclista Carmelo, en segundo lugar llegó Lucas Gaday, alas rojas, y tercero entró el piojo Matías Bresa, cerro largo. Gaday, precisamente, es el líder de la carrera tras este segundo puesto y porque, además, ganó la primera etapa del viernes. A la espera de lo que pase en la contrarreloj, Matías Bresa está segundo en la generada cuatro segundos del primero, mientras que el tercero es Richard Mascarañas, San Antonio, Florida, a seis segundos de diferencia. A las 16,00, en el camino Pensee, se correrán los 8,5 kilómetros de contrarreloj. Punto. El domingo la última y decisiva etapa tendrá una salida a tren controlado pasando por Egaña y hasta Radial del Pueblo junto a la Ruta N2, desde donde se largarán los 133 kilómetros que se recorrerán desde Egaña, pasando por Mercedes, de allí se continúa hasta Dolores y se vuelve a la Rambla Mercedaria para cruzar la bandera a cuadros.